Domingo 7 y media a la mañana puede que nos llueva un poco nos vamos a correr por el jardín mirad que bien aquí en la cabrera día de lujo venimos hablando con Alfonso con Javi con Fran veníamos por la carretera medio despejado por aquí y aquí la nube eso es un avión así que nada vamos a la niebla a ver si no nos mojamos mucho 3 km ya sobra todo aquí hay humedad a ver si nos aguanta la nube y no nos amarga la mañana que somos de piel delicada las cabras subiendo al monte el pico de la miel es lo que tiene que puede que está al lado pero no llega ahí está ahí atrás eso sí te da unas vistas por ahí torre laguna al fondo ahora se ha nublado la cabrera y sanagús ahí detrás pues estamos yendo desde el pico de la miel hacia el cancho gordo por un perro que hay por arriba por la cresta que desconocíamos pero vamos debe llevar ya un tiempo aquí a ver dónde nos lleva pues ha quedado buen día aquí llevamos 7 kilómetros y pico no encendió la cámara por el aire que aquí hemos bajado el valle y bueno ni tan mal ahora a ver cómo está aquello otra vez los oídos congelados allá arriba venga pues hora y media ya estamos en asturias y con alfonso y javi que no habían venido nunca por la cabrera y mira setas si luego le vamos a decir a frank que se come a una y vamos a ver si te sientas mal es por el gel si corren círculos así después de las buenas venga pues vamos a subir al mondalindo a ver qué nos espera ahí del frescor vamos para allá no digáis que no mola aquí encima y vosotros en casa calentitos cabroncetes porque hay que hacer rasca ya pero este camino es re guapísimo bueno ayer en manga corta hasta las nueve de la noche y mirad ahora que ya ha llegado el otoño amigos eso sí ya os digo que prefiero 80 veces esto antes que el calor estamos en papayos pero no hace frío está muy bien con el calor esto es mortífero vandalindo in the wind aquí en el anapurna chavales vamos a ir para abajo que nos congelamos acabamos de dejar el banco ahí de balde banco os ha gustado qué vistas hasta el mar se ve el mar que nos está cayendo pero bueno tampoco ha dado tanto frío no? a gusto a gusto estamos aquí venga que con el estabilizador podemos grabar las bajadas venga Soscilian bueno menuda liada les he sacado bueno menuda liada les he sacado de meter aquí en plan no batalla mira que he venido 80.000 veces por aquí eh pero ahí me he liado en una curva oye nos hemos metido un camino marcha para atrás que por ahí no es hemos vuelto hemos aparecido en dirección contraria hemos hecho una redonda que dirían ahí en el sur hemos tenido al final que sacar el puto google maps para mirarlo que eso es importante mirar donde estábamos y nada estábamos a 100 metros del camino y habré venido un millón de veces pero así con la niebla y todo pues cosas que pasan en casa ya podéis echarme la culpa a mi eh yo os la pienso echar a vosotros pienso decir que ha sido Fran el que se ha perdido este chico de Torrejón es de Torrejón y no sabe ni manejarse en la cabrera pero bueno estas cosas pasan en el monte collado al frecho voy a ventolera ya estamos para bajar echamos la piedra y ya para abajo y al coche que se nos hace tarde para el cocido he quitado el entreno y vamos con el misterio de las distancias y los desniveles que llevamos con una paranoia aquí los cuatro aquí compramos los relojes en el chino yo creo el que más le sale yo tengo 25 kilómetros 600 yo tengo 25.07 24.92 24.900 yo he corrió el que más eso sin duda eso premio para el Richard y luego bueno el tiempo igual para todos 4.05 malo sería que y desnivel 1.336 1.235 1.200 800 oye pregunta para los que sepáis de relojes que lo mismo si le ha salido 800 puede llevarlo en pies náuticos o en millas cósmicas o algo que para eso no salga Javi bueno bueno entreno en cualquier caso señores un placer y ala chicos hasta el próximo vídeo chao chao